Un saludo para mi compañero de Rolas, como no, por allá abajo, para la familia de Escobero, por ahí también presentes esta noche. Un saludo para la gente de Ciudad Abregón, Sonora, saludo para ellos. Ahí está, vamos, pues, por ahí, compadre, que vamos a la ministra de DJ Pantera, vamos a coordinar, pues, por ahí, con la música. Antes que nada, que se escuche el grito de la gente de Sonora. Bueno, primo, por ahí, no se les olvide la invitación, por aquí los esperamos el día de mañana, que salgan a las tareas a partir de la siguiente, primo. Además, recuerden, el sábado cuatro, lleva por ahí el grupo pesado, además también los salados de la sierra. También por ahí el día once llega la banda que es, y a dos frías, y su doble orteño, primo. Próximo veinticinco, patrulla ochenta y uno, así es de que esto se pone bueno. ¿Todo eso la gente que vino a ver a Laberinto, oiga? Ahí están nuestros padres, los dejamos en la presentación, ellos son laberintos. En este preciso momento, los que quedan bien, destacaron en esa asociación, ellos son laberintos. En el sart, Andrés Martínez, tú y yo, Alejandro, también. Buenas noches, gracias a mi, Alejandro, también. ¡Viva México! 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 Y no descansar, hasta que me encantan, que tenga mucho dinero, y no le creerse gastar, por las de los tiempos, y hasta donde quiera vamos, en la audiencia. Y no descansar, hasta que me guste. Y no descansar, hasta que me guste. Y no descansar, hasta que me guste. Y no descansar. Y no descansar, hasta que me guste. 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 ¡Suscríbete al canal!